¿Qué pasa si un hombre padece de falta de control ejaculatorio? No tanto a los aspectos neurológicos de la relación sexual y hay que tener en cuenta que hay muchos elementos que tienen que ver con la falta de control ejaculatorio como por ejemplo no percibir las sensaciones anticipatorias, no poder manejar o administrar los estímulos, falta de técnicas en el momento de la relación sexual y también del coito, el hecho de tener parejas que no son totalmente conocidas y el estrés que genera el hecho de tener una pareja que no se conoce lo suficiente. Los tratamientos de que disponemos actualmente son variados, existen medicamentos que ayudan a demorar el tiempo del reflejo ejaculatorio, también existen otro tipo de tratamientos que son de aumento del tono muscular pélvico que ayuda a la ejaculación y también tratamientos psicosexológicos que se pueden realizar solo en pareja. Especialmente quiero enfatizar de que los muchachos muy jóvenes que en este momento tienen problemas de control ejaculatorio no se abusen de los medicamentos que pueden ser recomendados por un amigo y que vengan a la consulta sexológica.